El repito es solo un papel y tendrá que de atraparte sabe poco aunque no lo ve que sabe a poco ni siquiera me pare pensar que va a batir todo esperando una respuesta ¿Cuál es la respuesta? No sé cuándo he decidido despertar y ver que hay otra estrella a quien guiar que me entretiene como tú, tú Oh, dama de papel que esperaba soy ya no hay flores otra vez en la habitación Apuesto por la calle, la mirada que me pueda encender Ah, justo sin permiso, sin reserva, ¿qué es lo que debo hacer? Ah, un dama de papel, oh, oh, un dama de papel Oh, oh, un dama de papel, oh, oh, un dama de papel El recuerdo es un lugar feliz que no abre gris oscuro las miradas de la gente que te venía diferente No sé cuándo he decidido despertar y ver que hay otra estrella a quien guiar Ah, que me entretiene como tú, tú Oh, dama de papel que esperaba soy Ya no hay flores otra vez en la habitación Busco por la calle la mirada que me pueda entender Busco sin permiso, sin que sepa que yo te debo hacer Programa de papel, programa de papel Programa de papel, programa de papel No sé cuándo he decidido despertar y ver otra estrella que enviar Programa de papel, programa de papel Que esperaba soy, que no hay flores otra vez en la habitación Busco por la calle la mirada que me pueda entender Busco sin permiso, sin que sepa que yo te debo hacer Programa de papel, programa de papel Programa de papel, programa de papel Gama de papel, oh oh, gama de papel Oh oh, gama de papel, oh oh, gama de papel Muchísimas gracias